El equipo de voleibol de Pérez Celedón masculino sigue firme en la eliminatoria de Juegos Deportivos Nacionales. Los muchachos del Valle del General dominaron en los dos partidos que disputaron el fin de semana en Buenos Aires de Punta Arenas, con marcadores de dos sets por cero contra los locales y contra el sexteto de Bosa. El siguiente paso en este recorrido hacia la fase final de las justas nacionales será el próximo 10 de septiembre, cuando se realice el tercer festival de voleibol que tendrá como sede el Cantón de Osa.